Chicos ya estamos con el video en donde vamos a probar todo lo relacionado al gameplay de los 3 videojuegos Que en este caso ya hicimos pues las primeras impresiones, el versus y toda la onda Así es que chicos si no has visto ese video por acá les voy a dejar para que vayan a ver primero Todas las novedades en este caso de cada juego y como bueno la comunidad ahí va interactuando Para ver quien es, cual es el mejor, el juego mas completo Así es que ahí lo dejo chicos Bueno muchachos vamos a arrancar con el PES Mobile y tal cual están viendo Voy a jugar un partido para que vayan viendo mas o menos como se comporta el juego Mira a ver vamos a intentar salir tocando ahí, mira voy a dar los pases Y como ven a ver yo creo que la mayor parte de la comunidad estará de acuerdo conmigo De que el punto mas fuerte en este caso del PES Mobile es su jugabilidad Porque a ver la jugabilidad del PES me parece muy pero muy buena Me parece de las mas interesantes en cuestión a dispositivos moviles Y ahora mismo me atrevería a decir que es una de las mejores ¿No? ¿Por qué? Porque básicamente es un simulador de fútbol ¿Ok? Se parece o se asemeja mas a la realidad Aunque a veces, déjeme decirles que a veces hay un poquito medio de robótica Ojito con el disparo y por ejemplo ahí meto gol Mira la celebración también, un punto muy importante de los señores de Konami Es la, bueno, la camiseta, le he colocado una camiseta del Cienciano alternativa Por eso es que no se ve muy bien el número Porque estoy con parche Pero como ven chicos, los disparos Mira Cristiano Ronaldo y toda la onda Es que es muy parecido la verdad Los movimientos que han capturado de cada jugador en este caso del mundo real Me parece una verdadera locura ¿No? A veces yo siento en este caso que al pez, o sea, hay unos movimientos un poquito raros la verdad Y el juego no se, no se, hay momentos en donde siento que las piernas de los jugadores Parece que estuvieran llevando, no se, estuvieran jugando con piedras la verdad Porque se mueven las piernas de manera un poco rara No es en todo el juego, eso si les voy diciendo Pero de todas maneras, la verdad Yo creo que el punto mas fuerte de Konami Sin duda alguna tal cual lo están viendo Les voy a dejar toda la repetición Es la jugabilidad Y fíjese chicos Un apartado muy importante Es la física del balón Mira ahí lo tiene la cassette por ejemplo Yo la verdad es que, a ver No estoy jugando en gráficos a 60 FPS Básicamente por una razón Y es que la capturadora no me mueve a 60 FPS Pero en 60 FPS Se ve espectacularmente como rueda el balón Inclusive ahora mismo lo pueden notar No a grandes rasgos Pero ahí ven, voy a hacer que Ansu Fati marque gol Y ay Ansu Fati lo acaba de volar a un lado Pero no, no hay problema Como ven, en este caso miren Ahí se nota un poquito la física del balón Lo cual a mi me gusta mucho la verdad Del PES es lo que mas destaco Su física del balón La física de las redes también me parece muy interesante Vamos a probar a ver si puedo hacer otro gol más Dale a Cristiano, dale a Cristiano Cantalo, 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 cantalo Vamos Ahí vamos a ver chicos Mira, es que la física del balón es espectacular La celebración de Cristiano Rodaldo También está muy pero muy bien conseguida La verdad Aquí en el juego Y cada jugador celebra de diferente manera Ahí está el tercer gol Para que vayamos viendo un poquito La jugabilidad Como les digo De las cosas mas importantes Y que mas me sorprenden Al menos del PES Mobile Es su jugabilidad chicos Es cierto Si Konami colocaría un poquito de mas eventos Ya les digo yo Que para mi Este sería el mejor juego de moviles de fútbol Pero la verdad es que Ya los vamos a comparar al Dreamling Soccer Y al FIFA Mobile Para ver que cosas positivas tienen Pero en cuestión a jugabilidad El PES tiene muy pero muy buenos aspectos Tenemos ahora al Dreamling Soccer Y tal cual están viendo Lo mas bonito del Dreamling Soccer Es que tiene al menos presentación Se presentan los equipos Aparece la formación Y toda la onda Esto es un aspecto muy importante El PES Mobile Como vieron No tiene Osea solo aparecen los logos De los equipos Y nada mas Pero aca te presentan Todo el equipo Y toda la onda Y ven como se saludan Inclusive los jugadores La verdad es que Es un aspecto Muy importante Nos centramos un poco A la jugabilidad Y vamos a ver en este caso Como es Como a ver A primera impresión Como yo ya en este caso Ya lo dije En Dreamling Soccer anteriores La jugabilidad aca Si es 100% robótica Ok Se siente un poco raro La verdad Como corren los jugadores Aunque a ver A diferencia del Dreamling Soccer 2020 Ha mejorado mucho Porque ahora Los pases se sienten Un poquito mas fluidos Mira que estoy haciendo pases ahi Antes me acuerdo Que yo daba un pase Y se iba a cualquier parte Osea era una locura Hoy por hoy Como me estoy dando cuenta A ver en el Al menos ahora En el momento Que estoy jugando este partido Se ve Se ve un poquito mas fluida Vamos a ir de cara al arco Pero miren como corren los jugadores Yo no se Pero a mi el Dreamling Soccer Me parece como si los jugadores Estarian escaldados No lo se No lo se A lo mejor me equivoco por ahi Pero ustedes en la caja de comentarios Me diran Yo no Osea yo no voy a decir En este caso Que es un juego pesimo Porque tiene como les digo Muy cosas positivas Como lo dije en el primer video El aspecto de las animaciones Son muy pero muy buenas Pero la jugabilidad Mira vamos a Vamos a ver si me meten un gol ahi Mira la jugabilidad En cuestión inclusive a disparos Ahi me marcan un gol Es muy 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 lamentable Osea no me gusta Siento que la pelota No rueda Prácticamente aca no hay fisica de balon Porque mira como se siente Se siente tan pesado el balon Que es como si estaria Pateando una piedra No lo se Osea en cuestión a jugabilidad Como les digo No es de lo mejor el Dreamling Soccer Yo creo A ver A dia de hoy Esta por debajo del PES Y por debajo del FIFA Que ya vamos a revisar El FIFA Pero me atreveria a decir que No cumple Osea Yo considero de que al menos En cuestión como les digo De animacion De presentacion De partido Si supera al PES Y al FIFA Pero en otro apartado No Porque la verdad es que Hay que ser sincero Mira ahi por ejemplo Me voy a barrer A ver que pasa A ver si me barro Quiero hacerle una falta Y ahi me va Ahi casi me marca otro gol Ahi tenemos Que me hacen el segundo gol Estoy dejando que me hagan goles Ahi a tope Para que vean Mira la repeticion Es muy bonito Ok Los angulos de la camara De la camara espectacular Pero en cuestión a gameplay Chicos Yo les digo que A ver Esta muy pero muy Por debajo A parecerse a un partido De la vida real Mira ahi tenemos Vamos a dar un pase ahi A ver si yo puedo lograr Marcar gol Y la manera como corres Acá solo tienes que ir Hacia adelante No hay otra cosa Eh a ver Yo he visto por ahi videos Que mucha gente Hacen regates Pero la verdad es que Yo no puedo hacer regates Sin duda el Dreamling Soccer Es de los mas bajitos En cuestión A jugabilidad Y llegamos chicos Al tercer juego Que es el FIFA Mobile 2021 Ok Hemos visto ahi el primer gameplay En este caso del PS Mobile Hemos visto el segundo gameplay De lo que vendria a ser Dreamling Soccer Y ahora nos toca ver En este caso El FIFA Mobile Tal cual Estan viendo Esta es la presentacion Aparecen los equipos ahi Aparecen que van calentando Los jugadores Y toda la onda Y listo Ahi tenemos a un equipo Y chicos Acá vamos a probar Un poquito De lo que vendria a ser El gameplay Ok Sin duda alguna A ver Lo primero que tengo que decirles Mientras vamos arrancando El partido aca Es que aca A ver Los controles En este caso De lo que vendria a ser El Dreamling Soccer Tenian tres botones Aca en el FIFA Al igual que en el PES Que por cierto Yo no estaba jugando Con controles Super Clasicos Porque si no apareceria tal cual Lo estan viendo en el PES Tambien Si no estaba jugando Con el avanzado Pues aca en el FIFA Chicos Tenemos estos cuatro botones Y como ven Hay algo que debo destacar Del FIFA chicos Y es la libertad Para hacer los movimientos Ok Si bien es cierto En el PES Y en el Dreamling Soccer No esta muy pulido Lo que vendria a ser eso Aca en el FIFA Es un espectaculo En este caso Ver como tu puedes Digamos mover de manera mas No se Hacer regatito por aca Regatito por alla Aca basicamente Tienes una libertad Para jugar al juego Ok Se siente un poquito En este caso Muy Yo siempre lo comparo Se siente muy Pero muy gelatinoso Porque los movimientos A veces Es que ya son medios Extraños Pero hay mas libertad En este caso Para jugar A lo que vendria a ser En este caso Al juego Ok Mira por ejemplo Hay el desmarque De Ansu Fati A ver si logro marcar gol Vamos a intentar clavarla Con tiro colocado Y marcamos el segundo Ansu Fati marca el segundo Y como ven Celebraciones También es muy bonito La verdad Mira Aunque Eso si chicos Ya que estamos hablando De la celebración Las caras Del FIFA Es que ya Por otro dia Mira si es que Ese no es Ansu Fati Aca Ansu Fati Tiene canas No se la verdad Yo creo que como les digo Al Dreamling Soccer Y al FIFA Mobile Si les falta En este caso Las caras Que tiene el PES Mobile Porque la verdad Es que Konami En ese aspecto Trabaja cosas muy importantes Pero de todas maneras Como ven El gameplay Va muy fluido Es mas divertido Que el Dreamling Soccer Si o si Eso si les puedo asegurar Algo que se me estaba escapando Chicos Del FIFA Mobile Es que tenemos el apartado También para colocar En equilibrada En defensiva Si quieres tu equipo O en ofensiva En el PES Y en el Dreamling Soccer Lo colocas de manera Antes del partido Aca lo puedes colocar Durante el partido Y bueno El equipo se va comportando De cierta manera Lo cual me parece Muy interesante Chicos Ahí toda la onda Oye el arquero Que tapadazo Se acaba de mandar 72 minutos Ahí esta Mira una repetición Y ahí tenemos Un tiro de esquina Vamos a probar Los tiros de esquina David Beckham Muy lograda La animación Y marcamos Un gol Chicos A ver Una cosa muy importante Si en el PES Tenemos a los peloteros Que meten pelotazos Y a los lagueros En el FIFA Mobile Tenemos a los centreros Es increíble La manera Lo chetado Que esta los centros Centro que te hacen Es centro Termina dentro del arco Así es que Básicamente yo creo Que los señores de eSport Tienen que ponerse las pilas Los de Konami también Y los de Dreamling Soccer También Tienen que pulir Los No se Los aspectos Que bueno Que en este caso Necesitan para No se Acercarse un poquito Más a la vida real En cuestión a gameplay No que es lo más importante En resumen Y en conclusión Chicos Me parece espectacular Los tres juegos Han visto la primera parte En donde hemos mostrado Menú y toda la onda En este video Hemos visto el gameplay Y sin duda alguna Puntos finales A favor de cada juego El PES Tiene jugabilidad Carece de modos de juego El Dreamling Soccer Sigue teniendo Un excelentes Animaciones Un excelente En este caso Se podría decir Cinemáticas Ahí Cuando entran Los jugadores Y toda la onda Pero carece En este caso De jugabilidad Y también está careciendo De modos de juego Debo decirlo Y el FIFA Chicos Yo creo que De los tres Es el más completo Ok Está muy bien pulida Lo que vendría a ser Su jugabilidad En este FIFA Y además Sus modos de juego Es que es espectacular Chicos Solo les puedo decir En este caso Que los tres Son unos juegazos Abajo En la caja De los comentarios Ustedes me van a decir Para ustedes Cuál es el mejor juego Eso sí Intentemos no pelear Ok Intentemos no pelear Seamos en este caso Criteriosos Respetemos a los demás Que los tres Son excelentes juegos Por lo demás Que Dios me los bendiga Grandemente Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!